No estoy sola, tengo el apoyo de la gente del exterior, quiero enviar un saludo a todas las comunidades del pueblo peruano en Italia, que siempre nos han apoyado, estoy en México, también ahorita están en Estados Unidos, quiero mandar un saludo muy especial a Guido Croxato, que siempre está ahí adelante hablando esto del caso de mi papá día y noche, lo ha hecho estos últimos días en México, lo hará en otros lugares. Esto, nada, mi familia, que siempre estoy aquí para ustedes. Yo podré seguir luchando para ver a mi papá libre. En algún momento él irá al sur y verá a su pueblo. No hay que olvidarnos de ese gran mitin que se dio allá. Yo cuando pierdo las fuerzas por algún momento recuerdo ese milenario mitin y sabes qué, las fuerzas se me renuevan. Volveremos. Él dijo una frase, algún día yo volveré y no seremos dos, sino seremos millones y yo sé que así será. Agradeció al presidente de México. Jennifer Paredes ha aparecido de nuevo para dar una entrevista en la que reveló que pese a que no puede comunicarse con su madre Lilia Paredes por la orden penal que le impusieron, sabe que sus hermanos están estudiando en México y tratando de salir adelante, para que cuando su papá, el presidente Pedro Castillo, salga, vea que sus hijos son fuertes como él los formó. Por otro lado, señaló que tras todo lo que viene sucediendo en el Perú, incluida la vacancia ilegal del presidente Pedro Castillo, ya no se puede hablar de democracia. Pero cada cosa caerá por su peso, pues no hay mal que dure mil años y es que quien tiene la verdad y al pueblo de su lado siempre gana. Además, Jennifer Paredes envió sus respetos al pueblo del sur, hombres y mujeres valientes que están tratando de hacer respetar la democracia en nuestro país. E indicó que algún día volverán a reunirse millones, como lo hicieron cuando el presidente Pedro Castillo hizo un mítin en Japón. A continuación, te mostramos el partido. Bueno, ante todo saludarte, Jennifer, y agradecerte por esta entrevista cortita, no más, si así lo quieres. Bienvenida. Buenas noches, Wilmer. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que están conectados a esta hora. Nada, un gusto de saludarte siempre, mi estimado Wilmer. Muchas gracias, Jennifer. La verdad que tenemos que agradecer a ti, muy especialmente a todos los seguidores de Inti Noticias y al Perú en general, que haya sido tan constante en tu búsqueda, en tu deseo de que el doctor Guillermo Oliveira Díaz se sume al asesoramiento, en la defensa del presidente Pedro Castillo. Sabemos que no puedes hablar de otros temas porque estás, pues, solucionando temas judiciales por este lawfare, esta persecución tan inhumana que de parte de los grupos de poder se ha desatado contra ti y tu familia desde que empezó a ser presidente tu papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no vamos a tocar nada, temas que no puedas comentar, pero sí, temas que sí estás autorizada, como estos que competen a la defensa, ¿no? Cuéntanos un poco. Antes que nada, Jennifer, ¿cómo está tu papá? ¿Qué sabes? ¿Tú tienes noticias directas de él? ¿Cómo está él? ¿Tu mamá? ¿Tus hermanos allá en México? ¿Cómo están? Supongo que eso sí puedes hablar. A nivel de salud me refiero. Ah, sí. Bueno, nada más que agradecerte esto, Wilmer, agradecer a Dios por permitirnos esto cada día, no seguir adelante a pesar de las dificultades. Bueno, con respecto a esto a mi familia, también no tengo mucho comunicación con mi mamá por el tema también penal. Al menos esto me he comunicado con mi hermano Arnold y, nada, están tratando de salir adelante. Como siempre, lo que sé de mi papá es que está bien. Usualmente no sé nada más porque, como te digo, esto lamentablemente me lo han prohibido verlo, pero sé que está bien. Y con respecto a lo otro, esto, Wilmer, nada, somos una familia que siempre busca, pues, salir adelante, ¿no? Lo que puedo decir es que mis hermanos están estudiando Arnold, Alondra, están siguiendo adelante para que algún día cuando mi papá salga vea que sus hijos son fuertes. Es el vivo ejemplo de lo que él formó en nosotros. No tiene una hija que lo quiere mucho, que sé que él va a ver en algún momento tu programa, y va a saber que siempre he estado aquí para sumar y para ayudarlo, ¿no?, en lo que sea necesario. Igual esto con mi hermano Arnold, es un chico que ha madurado en esta situación y va a ser un gran profesional, va a ser un gran profesional. Y, bueno, mi pequeña Alondra está saliendo adelante de todo lo que pasó. Es una niña muy inteligente, muy buena, tiene muchos sentimientos encontrados allá y está bien, ¿no?, está tranquila. Qué bueno. Nada, esto, Wilmer, con respecto a lo otro, siempre estamos aquí para sumar, ¿no? Como dijo el doctor Walter Ayala, las personas que se sumen al equipo sean personas que quieran apoyar y que lo hagan con una convicción de servir al pueblo peruano. Eso es lo que buscamos. Quien sea el apoyo de lo que venga, siempre que sea para sumar, bienvenido sea, mi estimado Wilmer. Entonces, yo creo que eso hubiese querido mi papá desde un inicio, ¿no? Entonces, eso estamos buscando, gente que quiera ayudar a resolver las cosas del pueblo, ¿no? Porque tenemos muchos problemas, ahora más, no podemos hablar de democracia en este momento en el país, creo Wilmer, ¿no? Las cosas, todo lo que se viene sucediendo. Yo creo, Wilmer, que cada cosa vendrá por su propio peso y no hay mal que dure 100 años, Wilmer. Nosotros estamos resistiendo, a pesar de que es difícil, pero igual seguimos adelante con mucho ánimo, porque el que tiene la verdad y el que tiene al pueblo siempre gana, ¿no? Esa es nuestra consigna que tenemos nosotros. Mientras tengamos la verdad y al pueblo, pues tenemos mucho por qué ganar y por qué trabajar. Esto, Wilmer. Esto diría mi papá, ¿no? Creo que esto diría él. Entonces, nada, seguir adelante, estimado Wilmer. Y, como te digo, las personas que me escuchen, que sean abogados, que saben todo lo que se viene trabajando con respecto a la vacancia, con respecto a las acusaciones, pues ellos saben que fue una vacancia ilegal. Muchos, o sea, yo he escuchado a varios abogados que saben. Incluso esto, un comentario que hizo finalmente un ex, esto, un ex congresista que acierta muchas cosas, señora Bogatas, no está lejos de la verdad, ¿no? Entonces, nada, Wilmer, esperar con fe y siempre pidiéndole a Dios, ¿no? Que sea nuestra guía, que sea él quien nos guía a la verdad, a encontrar la verdad. Que la necesitamos como un pueblo que estamos volviendo a querer una democracia en el país, ¿no? Queremos volver a creer. Y más que volver a creer en una democracia, queremos que se respete nuestro voto, ¿no? El voto del pueblo que siempre ha sido el más marginado. Queremos eso más que todo esto, mi estimada Wilmer. Y nada, yo siempre estoy aquí para ayudar y para sumar en lo que sea necesario, ¿no? He aprendido a seguir en las luchas gracias a todo lo que nos ha pasado como familia. Como a mí y a mi familia, así lo hubiese pasado a cualquier otra familia peruana. Entonces, solo quiero decir que uno tiene que seguir adelante por todo lo que se viene, ¿no? Porque tenemos que respetar nuestros derechos y nuestras convicciones como peruanos. Mira, qué lindas palabras nos deja aquí Mohamed Hassan. Dice, encerraron a Lula, da Silva, el presidente de Brasil. Encerraron a Mandela, Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. Pedro Castillo volverá con más brillo que ayer. Jennifer, qué lindo, qué lindo. Realmente, Jennifer, esto que estaba pasando en el Perú y sobre todo a tu familia, yo lo interpreto como esas cosas del destino, ¿no? Que tienen que pasar por algo que no sabemos por qué. Me imagino que muchas veces tú te habrás preguntado, Dios mío, ¿pero por qué a mí, por qué a mi familia nos pasa esto? O sea, ¿qué hicimos nosotros para merecer todo esto? ¿No te has puesto a pensar a veces así, Jennifer? ¿Por qué Dios les eligió a ustedes, justamente a ustedes, para encarnizadamente sufrir esto tan terrible de parte de gente realmente malvada, sin corazón, ¿no? No, Wilmer, no solamente eso. Es muy complicado, no solamente... A veces me pregunto el por qué y hasta cuándo. No creas, uno se cansa. Pero, ¿qué podemos hacer? A veces nuestros planes son diferentes, pero los de Papá Dios son mejores, ¿no? Si él nos ha escogido, es por algo, ¿no? Entonces, nada, con su ayuda nomás, desde arriba, pues, nada, seguir adelante. Pero, ¿por qué sí? Porque las cosas que nos han pasado como familia han sido bien duras, Wilmer, bien complicadas. Y, pero nada, mira, yo me pongo a pensar como ser humano, me pongo a pensar y quiero enviar siempre mis respetos para el pueblo del sur. Hombres valientes para mí, unos verdaderos héroes de la democracia, son nuestro puno y nuestra tierra del sur, a quien mando esto, toda mi fuerza, toda mi energía siempre para ellos, ¿no? No, nada, yo podré seguir luchando para ver a mi papá libre. En algún momento él irá al sur y verá a su pueblo. No hay que olvidarnos de ese gran mítin que se dio allá. Yo cuando pierdo las fuerzas por algún momento, recuerdo ese milenario mítin y, ¿sabes qué? Las fuerzas se me renuevan, ¿no? Entonces, nada, les envío esto, todas las fuerzas del mundo, nunca, nunca, ni un paso atrás, siempre adelante. Entonces, me he preguntado muchas veces, pero Dios sabe el por qué, y hasta cuándo yo siempre digo que esperemos el momento de que él nos diga. Y las cosas van a caer, esto, mi estimada Wilmer. Hay muchas cosas en camino, muchas cosas que hacer. Entonces, hay que seguir adelante, ¿no? Y nada, agradecer el apoyo internacional también. Últimamente lo hemos visto a ojos de todos los peruanos y todo el mundo se lo agradece, ¿no? Esto, a la comunidad internacional por el apoyo que nos están dando. México, Colombia, esto, y el resto de los países, de una u de otra manera, hacen sentir su apoyo hacia mi familia, hacia mi papá. Entonces, estamos contentos, ¿no? Seguimos adelante. Jennifer, efectivamente, ahí están esas imágenes que tú mencionas. Las he conseguido. Ahí vamos a ver. Es que esto fue increíble, Jennifer, eso que pasó ese día ahí en Juliaca. Nunca se había visto un mitin tan, tan extraordinariamente masivo, podemos decir así. Vamos, miren, miren, amigos, esto fue increíble. Nunca se había visto algo así en el Perú. Y sobre todo ahí en Puno, ¿no? Y lo logró tu papá, ¿no? Esto fue increíble. Sí, 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 sí. He visto ese mitin como 200 mil veces y la verdad es que estoy orgullosa de lo que ha hecho mi papá, ¿no? Muchas cosas, pero reunir esa cantidad de gente fue extraordinario, por así decirlo. Es que, en el fondo, pues, tu padre es una buena persona, ¿no? Un hombre de noble corazón que era ajeno completamente a toda esta monstruosa corrupción que realmente, pienso yo, no se imaginó nunca qué tan monstruosa era la corrupción, ¿no? Porque todos sabemos que hay corrupción, sí, pero hasta que no entres ahí y te toca a ti mismo con esos ataques tan despiadados, incluso traiciones del propio entorno, esto tiene que ser dolorosísimo, pues, ¿no? Claro, sí, totalmente, pero nosotros, Wilmer, siempre, con la humildad de siempre, que desde el primer día hasta el último, no habrán podido notar las personas que nos vieron salir. Siempre esto, seguimos adelante, pero hemos sufrido mucho ataque. Pero hemos aprendido también, ¿no? No hay mal que por bien no venga, hemos aprendido y mucho, creo yo. Muchas gracias, Jennifer. Pues, nada, yo ya te libero, no quiero abusar de tu tiempo, yo sé que no puedes decir muchas cosas por todo el tema judicial, pero un mensajito para tu papá, si logra verlo, este vídeo a él, mándale un mensajito y a tu familia también, ya te estoy seguro que en un momento lo van a poder ver este vídeo. No, sí, saben que siempre estaré aquí, soy una persona que ellos conocen, que ellos han formado, y nada, no estoy sola, tengo el apoyo de la gente del exterior, quiero enviar un saludo a todas las comunidades del pueblo peruano, en Italia, que siempre nos han apoyado, esto en México, también esto en, ahorita están en Estados Unidos, quiero mandar esto, un saludo muy especial a Guido Croxato, que siempre está ahí adelante hablando esto, del caso de mi papá día y noche, lo ha hecho estos últimos días en México, lo hará en otros lugares, esto, nada, mi familia, que siempre estoy aquí para ustedes, y también esto, quiero enviar un saludo para mi papá, decirle de que vamos, siempre hay que seguir adelante, siempre hay que avanzar con pie firme, y nada, no hay que darse por rendidos, al contrario, todos los días renovemos con, hay que tener más fuerza y seguir adelante, y nada, más que la fuerza del pueblo peruano, que en algún momento volveremos, él dijo una frase, algún día yo volveré y no seremos dos, sino seremos millones, y yo sé que así será, te mando un fuerte abrazo, y nada, tienes que seguir adelante, porque nosotros, los que te queremos, estamos luchando afuera, y no somos unos, y no somos miles, y a mi familia, siempre adelante, con la misma fuerza de siempre, hemos pasado peores cosas, y nada, lo haremos esto, siempre así, unidos, como lo hemos hecho, saliendo adelante, y nada, mis hermanos que sigan estudiando, y para que nuestro papá se sienta orgulloso de nosotros, gracias Wilmer, a ti, por este espacio, por este momento, ya habrá, momento en que podamos compartir un poco más, discutir algunos temas, y agradecer también a todos los amigos de mi papá, que nos han brindado su solidaridad, y su apoyo siempre, Muchísimas gracias Jennifer, ánimo hermana, ánimo por algo, Dios te ha puesto esto en el camino, es para que salgan fortalecidos, y sobre todo, para mostrar al Perú, y al mundo, la monstruosa corrupción, que ha dominado este país, y que con tu papá, se ensañaron de una manera tan brutal, y contra ti, y contra tu familia, pero como tú bien dices, esto por algo, Dios lo ha permitido, estoy seguro, que tu papá saldrá libre, tú también, todos, porque realmente es imposible, que no sea así, porque están todas las pruebas, las evidencias, y hasta ahora, no hay una sola prueba, real verdadera, contra tu papá, por mucho que se, esfuercen ellos, por crear falsas pruebas, no hay ninguna, o sea, todos son dichos, dimes directes, de un colaborador, que dijo por acá, pero no está la prueba, no pues no está, Jennifer, gracias, fuerza hermana, fuerte abrazo. No si, gracias Wilmer, te animo también a que, tu programa se ve en todos lados, siempre me han comentado, de la parte internacional, te ven, y ánimo Wilmer, tú también, con la prensa alternativa, a todas aquellas personas, que utilizan, y escuchan la prensa alternativa, muchas gracias, por informar al pueblo, la verdad, siempre, esto nos llevará adelante, nada, mucho, mucho a fuerza, a toda la gente, que nos está viendo, y nada, seguir adelante, que yo siento, puede ser, una fe mía, como persona, pero cada día, estamos más cerca, de lo que nos hemos trazado, en adelante, nada, muchos saludos, para todo el pueblo peruano, agradecidos con ellos, por el apoyo, que siempre nos dan Wilmer, muchísimas gracias, a todos aquellos, que están orando por nosotros, porque hay gente, que me escribe, y me dice, estamos haciendo mucho, estamos orando por ustedes, y para mí, eso es lo mejor, que pueden ser, su ayuda, es mucho, un saludo a toda la gente, también, de la iglesia del Nazareno, en todo lado del país, los llevo siempre, en el corazón, y adelante, siempre adelante, gracias Wilmer, cuídate mucho, también, nos estaremos comunicando, gracias Jennifer, hasta luego hermano, y tú, que opinas de las declaraciones, de Jennifer Paredes, crees que el pueblo de Puno, seguiría luchando, por la democracia, de nuestro país, déjanos tu opinión, en los comentarios, y comparte este video, para ayudarnos, a que esta información, llegue a más personas, gracias,